amigos explosivos de youtube como están bueno en este vídeo después de mi canal segundo vídeo de halo de mi canal quiero mostrarles un unboxing de una figura de halo que me acaba de llegar santos señores bueno esta figura vino desde campeche hasta a monterrey creo que ha valido la pena la espera aquí está santa leche va a agarrar los señores excelente figura para no abrirla yo todavía no puedo creer que esté en mis manos miren la escala es joyride de hecho está muy grande creo que son siete pulgadas y medio o así como pueden ver aquí abajo tiene un rifle de asalto que se cayó de las manos de esta esparta no ha sido abierta nunca y un cañón de combustible que la verdad están muy bien bueno un visor cromado y aquí vienen otras figuras para coleccionar de hecho es la primera figura que tengo de joyride estudios y bueno valió la pena este caso por casi dos semanas pero estuvo muy bien la verdad muy padre valió la pena la espera no sé si lo quiero abrir porque yo creí que en el empaque iba a estar más dañado y todo así pero no no está dañado y pues perfecto para colgarlo y pues parece que mi hermanita viene y pues quiero que sepan la opinión de esta genialidad de esta figura hermana que tan genial es esta figura llegó ya llegó ya llegó y bueno pues aquí está la si llévatela pues aquí está la figura amigos de youtube y bueno quizás haga el review no sé por qué está muy bien miren está un poco dañado pero está bien cuidado por otra parte está muy bien y pues creo que esto ha sido todos adiós amigos suscríbanse por favor y denle like al vídeo si no se pudieran y morirán pero como quieran muchas gracias adiós 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 adiós